Vamos a Adán Chavarría, maestro de la familia. ¿Qué pasó, señor? Lo que pasa es que una visita de Monseñor de Tanislao, uno de nuestros acólitos novato, Carlos, se puso a enseñar la liturgia y a corregirlo a Monseñor de Tanislao, en el perrito de Silencio. Hasta lo llevó al previterio, le indicó la forma en que debía ingresar, ingresar, dónde era la sede para empezar la santa misa, dónde era la misa, etcétera, etcétera, en varios pequeños detalles. Más que molestar, se quedó sorprendido, ¿no?, de la capacidad de Monaguillo, siendo un novato, este acólito. Porque era nuevito, ¿no? Claro, nuevito era. ¿Cuánto? Dos semanas, creo. Tercera semana. La tercera semana. Así que lo corrió. Y después pasó con el padre Floro, otro monaguillo. Nos visitó el padre Floro para presionar la misa también. Salud. Es una historia buena. Es una historia buena. Entonces dijo, bueno, voy a empezar la misa. Vamos a empezar a relatar. Una misa corta. No sé si vamos a hacer, porque después tenemos la utrella. Entonces le digo al acólito, mire padre, hagamos las cosas bien. Entremos y empiecen la sede, como debe ser, no, allá va a estar en mi sala. Tenemos micrófono bueno, incluso ahí. No, pero yo siempre, te empiezo en el altar nomás. Hagamos las cosas bien, padre. A ver, muéstrame estos micrófonos, le dice. Vamos, y los llevó también, y les lo corrió. Así que el padre Floro tuvo que adaptarse a la liturgia exigida por nuestro acólito, de 11 años. Novato también. Así que, y bueno. ¿Qué día, señor? Un hermoso de experiencia, sí. ¿Y qué dijo el obispo al monario? ¿Y al cual? ¿Qué dijo Paul? Ah, bueno, en mi caso, a horas, a horas de haber celebrado, el obispo sucedió en la misa a las 7 de la mañana. Así que a las 9 de la mañana, pregunto quién es el encargado, el responsable. Entonces, don Adán le dice, Paul es el maestro ceremoniario, entonces el responsable de la formación de los acólitos. Entonces, cuando llego, don Adán me indica a mí, Paul te busca el obispo. Y yo, ¿qué pasó? Entonces, el obispo me dice, Paul, quiero hablar contigo. Sí, monseñor, ¿tú eres el responsable de la formación? Y yo miré a los acólitos así, los otros, felices, sonrientes. Y yo, sí, monseñor, soy el responsable. Bien, ¿sabes lo que ha hecho este pequeño? Ven tú, Carlos. Siéntate aquí. Y los otros sonrientes. Yo lo miro, ¿qué habrá hecho este? Dije yo. Y él, dime, cuéntale a él lo que me has dicho. Y él empieza a narrar todo. Como decía don Adán, como le corrigió, como tenía que entrar en el cortejo de entrada, las manos puestas, la postura, la reverencia, qué palabras decía en la presidencia, en el altar, todo, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cuándo termina? Cuando termina, después le dice, usted tiene que agarrar y saber, monseñor, qué tiene que hacer en la consagración, va a esperar que toquemos los tiempos en la campana, va a esperar las reverencias, y usted va a decir esto. Y está en el misal, aquí lo va a ver, ¿dés? ¡Foya! Y yo lo, y él lo contaba con tal naturalidad, y yo decía entre mí, ¿en qué rato me van a colgar? Aquí, monseñor Stanis me cuelga. Entonces, monseñor Stanis decía, ok, ¿terminaste? Sí, vale, dice el otro, alegre. Y yo, uy, ¿sabes lo que tengo que decir a todo esto? Y yo, uy, dije, aquí me mata, monseñor Stanis. No, monseñor, ¿qué tiene usted que decir? Bien, que eso quiere decir que tienen un buen maestro. Porque para que un acólito venga y corrija al obispo, es porque tiene la valentía y la formación de un buen maestro. Felicidades, y sigue así con tus acólitos, que es bueno que lo corrijan a uno. En ese momento, mi alma volvió al cuerpo, por obra y gracia del Espíritu Santo, y recuperé el color. Y por gracia de María Santísima, pues sigo hasta ahora como ceremoniario en la Santa Cruz. Son las experiencias que uno aprende. Y recupero control de las funciones del cuerpo. Sí, no movía nada. Y otras historias más, que se las debo también a Padre Héctor, como Monseñor Gualberti, que las contaré en otra ocasión. Ah, está bien. Próxima vez, próximo capítulo. No cambios el canal. Sí.